Hoy nos corrimos un poco del estudio y a mí hacer esto particularmente nos encanta. A mí y a Juan Carlos, hoy me vino el barrio Lera. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Nos vamos, hacemos ruedita rápida de presentación y después empezamos una charla y que nos cuenten un poco en qué anda el barrio Lera. Sí, buenos días. Mi nombre es Cacho. Bueno, soy colaborador, integrante de la subcomisión de trabajo y bueno, parte de la cooperativa de trabajo del barrio. Bueno, mi nombre es Robinson y también integramos el grupo de trabajo del barrio en apoyo a la comisión. Sí, buenos días. Mi nombre es Ferreira Andrés Gabriel, soy el presidente del barrio Lera. Y ella es la dama. Hola, yo soy Diana y también estoy dentro de la comisión de trabajo del barrio en la parte de sociales. Antes de empezar a grabar, hablábamos un poco de esto de las juntas vecinales y del rol que tiene, ¿no? A mí me interesaba preguntarte, ¿qué te mueve a tener la responsabilidad de estar en la presidencia de una junta vecinal? ¿Desde cuándo? ¿Y cómo es esto de decir, bueno, este tiempo que puedo tener para mí, lo pongo al servicio del vecino? Bueno, nosotros acá formamos una comisión, estamos ahí trabajando. Bueno, mi rol es trabajar para mi barrio, darle un poco al vecino lo que quiere, tener una sede nueva como tenemos. Eso es más o menos mi rol. Esta sede que es nuevita, recién inaugurada, la inauguraron hace un par de días. Sí, la inauguramos hace tres o cuatro días atrás, con mucho sacrificio, pero bueno, se salió adelante porque cuando agarramos esta sede no teníamos luz, no teníamos agua, no teníamos gas, no teníamos baño, teníamos una letrina afuera. Bueno, dentro de todo tratamos de hacer todo lo que se está haciendo hasta ahora. En un año que llevamos, por ahí nosotros miramos ese rol y quizá lo miramos día a día y decimos no hicimos nada, pero para nosotros es mucho y darle esto al vecino también es mucho. Porque además los recursos los van gestionando ustedes para hacer esto, van ustedes buscando a ver cómo hacemos para equipar el baño, para ponerla. Sí, la verdad que estuvimos en eso por ahí, no nos podemos coger mucho porque tuvimos mucho apoyo también de algunos vecinos, como la cooperativa, el IPPB, de todos lados anduvimos poniendo la cara, como se dice, pidiendo un poquito, pero se dio. También convocamos a muchos vecinos cuando empezamos a hacer el bingo, me acuerdo cuando empezamos el primer bingo ese día casi lo congelamos acá adentro porque teníamos un tachito de leña, no teníamos gas. Eso también es muy lindo agradecérselo al vecino cuando uno lo ve, porque hay muchos vecinos que vinieron y lamentablemente para el día de la inauguración no pudieron estar, pero bueno, lo lindo sería que haberle mostrado el gas que cuando uno viene está calentito, tener los baños adentro un día como hoy, si tuviéramos que hacer alguna actividad ya no hay que salir afuera. Estamos terminando la cocina, tenemos una oficina ya instalada acá en Nacere, estamos por terminar la otra. Son cositas que las vamos haciendo despacito, pero se va logrando. Es como la casa de todos, el sueño de la casa propia, ni más ni menos, ¿no? El sueño de la casa propia. Y en esto de colaborar y de construir todos juntos, vos cómo ves el tema, viste que hay ahora toda una cuestión de análisis de género, ¿cómo ves esto del rol de las mujeres participando en esta cuestión de lo colectivo? Bueno, en la parte nuestra, acá en el barrio Lera, tenemos la suerte de tener muchas mujeres participando. Somos un grupo grande entre juntas, la cooperativa, el grupo de trabajo en sí, y el porcentaje está dividido. Y las mujeres que estamos, todas tenemos mucha actividad y es bueno. Estamos todos unidos en esto. Sí, porque también en estas cuestiones cooperativas, hay como un crecimiento de participación de las mujeres impresionante. De hecho, esto yo lo he repetido en el programa, que a nivel mundial, todas las cooperativas de trabajo, un 60% son gerenciadas por mujeres. Y todas estas cuestiones colectivas, hay un amplio nivel de participación porque también permite inclusión, ¿no? Sí, en la cooperativa también está conformada por la mayoría de mujeres. La junta también, y eso es lo bueno de este trabajo en el barrio, cuando realizamos actividades y todo, tenemos mucha participación. Así que es reconfortante que la mujer participe y, bueno, que tenga su lugar. Y además esto de venir con la familia es educativo, ¿no? Esto de que los chicos vean este compromiso desde chiquitos, esto es como un ejemplo que tiene un peso propio muy importante. Sí, acá participamos todos, toda la familia viene. Los hijos nuestros también es como decíamos recién, es como venir a la sede, es venir a la otra casa o a la casa propia, ¿no? Porque es la casa del barrio. Y los nenes nuestros ya son amigos y ya vienen a la sede, como que es la casa. Y, bueno, es muy lindo en familia eso. Sí, yo insisto en esto. A veces uno puede hablar mucho, pero los ejemplos educan e ilustran de una manera que tienen un peso diferente. Si tuvieran que contarme cómo es el barrio Lera, hagamos de cuenta que yo no sé. Cuéntenme cómo se compone, cuánta gente hay en el barrio, cuál es el perfil que tiene el barrio, las necesidades que tiene el barrio y que de eso después vamos a ir hablando. Sí, el barrio es un barrio, uno de los barrios más grandes de Bariloche. Tiene alrededor de 25.000 habitantes, que tiene tres realidades sociales bien marcadas. Una, podríamos decir, desde Mitre, o ponerle Segundo Sombra, hasta Anasagasti. Anasagasti hasta el 25 de mayo es otra. Y de 25 de mayo hasta Mascardi es otra. Con diferentes construcciones sociales diferentes, si lo miramos del poder adquisitivo, la más vulnerable a nivel social es la de 25 de mayo hasta Mascardi, y que por ahí es la que más necesita, en el sentido de un sostenimiento, un acompañamiento. Y después, otras realidades que también son parte de la reconstrucción, si se puede esto que vos decías, social, de volver a valorar los valores del barrio, del cuidado del vecino, el colectivo. Y que bueno, también esta cuestión de que nosotros también tenemos que ver esta que vos decías, la participación. Nosotros estamos viviendo una época de participación donde nos hizo un clic a la ciudadanía en general y hoy por hoy estamos más comprometidos con lo colectivo. Yo vengo de una generación que estamos viendo que es un compromiso generalizado y que nosotros no somos ajenos a este colectivo que se viene generando, el compromiso social que se va adquiriendo. Por eso verás que es muy integrada el tema de él. del barrio, que bueno, ojalá todos los barrios sean así. Robinson, ¿desde cuándo también en esto de trabajar en conjunto y trabajar en grupo? Y esto de involucrarse en las cuestiones de un barrio. Mirá, te contamos más o menos el proyecto que es nuestro. Es fácil, ya dos años y medio. Sí, tres años que estamos trabajando. Arrancamos con un grupo de cinco o seis vecinos. Hoy ya superamos los 30. Que eso es lo que sostenemos siempre en cada reunión o en cada encuentro con la parte política, con la parte social. Es el cómo nos involucramos y cómo demostramos organización. Porque yo creo que al demostrar organización es donde se bajan mucho más rápido las cosas, donde podés meter proyectos en tu barrio. Y lo otro que hay que rescatar es, o tratar de ver, como decía Cachito, es generar con los otros barrios. Es decir, bueno, hay un barrio organizado, el barrio Lira, hay otros barrios que también están organizados. No aislarse. Exactamente. No aislarse y empezar a juntarnos a decir, bueno, cómo nos podemos organizar como juntas vecinales, en este caso como cooperativas. Antes de que me olvide, agradezco que empiecen a salir, yo también estoy en medios, que ABC empiece a salir a los barrios. Porque las noticias buenas, como hablábamos fuera de cámara, ocurren en los lugares más chicos, que son las juntas vecinales, donde está la gente, donde el día a día lo pasamos. Y hay noticias buenas para difundir, y hay cosas, una de las noticias buenas es los 160 contenedores de residuos que se sacaron, de basura que se sacaron de la barra, que trabaja la cooperativa del barrio. Y hay muchas cosas buenas para difundir. Y eso está bueno, que un canal se preocupe en empezar a salir a las juntas vecinales, ver la problemática de cada sede, cómo se está trabajando, qué se necesita. Nosotros tenemos la sensación, y esto lo hablábamos con el presidente, de que las juntas vecinales son como un buffer, como que son las que amortiguan un montón de problemáticas y que a partir de ahí gestionan. Y vos los ves que hay un laburo cotidiano, que es silencioso, pero hay un trabajo tremendo detrás de cada junta vecinal, cada uno con sus distintas problemáticas por la zona, pero que nos parecía dentro de un programa cooperativo como es este de la SEB, mostrar estas cuestiones de cómo la gente se junta, se asocia, nos parece que hay que hacerlo y que lo debemos. Sí, eso está bueno. Y aparte, lo que hay que también empezar a transmitirle a la gente que la junta vecinal no es un organismo, una municipalidad. Lo único que hacemos es un enlace directo, un sello que hay del presidente de la junta vecinal para apoyar al vecino y demostrar que sí, el vecino tiene una necesidad y necesitamos llegar en conjunto a esa necesidad. La idea es empezar a generar trabajo porque yo creo que ahí es donde está el tema, el trabajo. Y otra cosa es que los vecinos, comunicar a los vecinos, no hay un sueldo, el presidente no cobra un sueldo. Entonces esto se hace a donores y la idea es, muchos dicen, no, pero esto está en loco. Nos han tratado de loco porque nadie cobra un sueldo, nadie, pero la idea es empezar a organizarnos y bueno, en el momento que podemos estar juntos, estamos juntos, generar cosas. La idea es que otros barrios también. Y después, es estar en el lugar donde hay mayor necesidad, como decía Cacho, desde Neuquén o 25 de Mayo hasta Mascarria y hay mucha necesidad. Y apoyar a esa gente. Lo que no queremos tampoco es servirle, hacerle la asistencia, el asistencialismo que hubo siempre, la comodidad de que estén en su casa y que le hagan, no es así. La idea es que vengan, transmitan acá, porque el lugar está, que vengan y comuniquen su necesidad. Decir, bueno, queremos el gas. Como Junta Vecinal, que es una falencia que no hay en Mascarri, Mascarri 9 de Julio, y bueno, peleemos entre todos para que tengan el gas. Sí, en esto de gestionar, y también hay algunos, yo veo, escucho a algunos presidentes de Juntas Vecinales que dicen que están cansados. Porque, bueno, es esto de ir todo el tiempo, ¿no? A buscar respuestas al Estado, buscar respuestas a la municipalidad, buscar y buscar y buscar. Me parece que es este el rol, básicamente. Y cómo ven, le pregunto a él, ¿cómo viene ahora el tema del invierno? Porque, bueno, ya empezamos con la época de lluvia, los vientos, y cómo viene la perspectiva en el barrio para el invierno. Porque los inviernos suelen ser así detonantes de un montón de problemáticas, desnudan un montón de miserias, y eso cada presidente las conoce bien. Bueno, nosotros, por suerte este año ya lo va a agarrar con un poquito más de experiencia que el año pasado. El año pasado lo agarró así como hablamos, los criollos muy crudos, porque éramos muy nuevos en la Junta, no sabíamos la cantidad de gente que teníamos para entregarle el plan calor, pero este año, gracias a Dios, ya estamos mucho más organizados, ya tenemos las planillas listas, tenemos la gente que se le va a entregar la leña, y me parece que se le va a entregar una garrafa social igual. Lo que sí, como siempre, hay gente que por ahí a última hora te cae y que no alcancé, que esto, y bueno, tenemos que estar... Acá la Junta Vecinal tiene que estar preparada para todo. Este año, por suerte, gracias a Dios, y decimos, gracias a Dios, tenemos gas, y tenemos, digamos, una cremencia del tiempo, y tenemos que traer gente, vamos a traer gente acá, porque tenemos el gas, tenemos los baños adentro, como te decía, estamos mejor preparados. En caso de que haya que evacuar a alguien, decís... En caso de que haya que evacuar a alguien, nosotros ya estábamos preparados. El año pasado, por ejemplo, no teníamos... Teníamos ese problema porque no teníamos gas. Dejarlo en la casa, que se le inmunde o algo, y traerlo acá era lo mismo porque era una heladera. Teníamos un tachita, pero este año ya a nosotros se lo va a hacer mucho más fácil, porque ya estábamos, digamos, más preparados también. Con el grupo, con comisiones, ya sabemos que más o menos qué rol ocupa cada uno para decir, che, bueno, yo me quedo haciendo acá café para unos vecinos, andá a buscarlo vos, traerlo, y más o menos lo podemos acobijar en ese entonces. Yo los invito a un corte chiquito y después quiero que hablemos un poco de acá para adelante. Sé que el sábado tienen algo importante, así que un corte chiquito y ya volvemos.